En el mundo del arte existen diferentes estilos de creaciones de obras. Hoy en nuestro segmento al pie te contamos la historia de Manuel Patiño, quien es un joven de 31 años que con su talento crea auténticas obras de arte. Veamos. No hace cualquier arte. Patiño se dedica específicamente a las esculturas de personajes de cómics y a todos sus personajes y universos, y ya es un referente en Guayaquil. Como todo niño a nivel hobby siempre le ha gustado tener juguetes y ahora qué mejor que tú mismo lo puedes hacer. Es un gusto que uno se da y lo puede realizar a placer, al tamaño que uno desee. Esculpir no es sencillo. El proceso de creación de una de sus obras puede variar según su tamaño y complejidad y su tiempo promedio de creación es entre dos y cinco días. Y el tiempo es un poco relativo, depende de lo que vaya a ser. Si es un busto, hablemos de una escala, un cuarto, que es más o menos unos 20 centímetros, yo me estaría en el modelado unos tres a cuatro días. Ya con todo el proceso de pulido, molde, reproducción y pintura, alrededor de unos 15 días. Dentro de las figuras de acción de sus obras resaltan personajes como Batman, el Hombre Araña, las Tortugas Ninjas, Iron Man y otros. Y aunque les parezcan mentiras, no tiene un personaje favorito. Creo que siempre la última que hago va a ser una de mis favoritas porque es la que digo, la siguiente va a ser la mejor. Manuel nos cuenta que sus obras ya cruzaron el continente y que un gran logro fue conocer al actor que interpreta al conocido personaje de Yivan. La unidad de conocer a Yivan en Quito y a esa escultura ya está en Japón. El actor original de Yivan recibió una de mis esculturas en vivo en un evento que se llama Yivan, ya la conserva como una de sus figuras preciadas. Fue algo muy gratificante en ese momento. Yo ni siquiera sabía que iba a subirme al escenario a conocer a Yivan. El organizador del evento me dice, ven Manuel, acompáñame y trae las esculturas. Y yo pensaba que alguien las quería comprar. Y no, me dice, suba al escenario que le vas a entregar a Yivan. Yo digo, ve a ese, van. Y fue algo muy bacano. Y no se va de este reportaje sin dejar su consejo a los artistas amateurs que le siguen los pasos. Como consejo yo diría que, o les recomendaría que sean constantes, que sean obsesivos. Si algo les gusta, que sigan hasta conseguirlo. Porque no siempre uno puede decir, lo logré. Porque cada día aprendes nuevas cosas, cada día conoces más técnicas, más materiales. Y todos los días se aprende. Pero si no eres constante y te pones, trabas tú mismo, tal vez nunca lo logres. Mi nombre es Donald Díaz y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.